Como cada producto que compramos, los de alimentación tienen una etiqueta específica. La información que en ella se detalla es necesaria y debe cumplir una serie de principios generales para no confundir a los consumidores a la hora de adquirirlos. Debe aparecer la denominación de venta del producto, es decir, el nombre previsto por las normas comunitarias acompañado del estado físico en el que se comercializa y de la tipificación de calidad que tenga. Se indicarán todos los componentes del producto en orden decreciente de su peso en el momento que se incorporen al proceso de fabricación del mismo. La cantidad de determinados ingredientes que hayan sido utilizados en su elaboración. Se indicará en bebidas con una graduación superior al 1,2% el grado alcohólico que contienen. Además, en productos envasados deberá especificarse la cantidad neta. Dicha cantidad aparecerá en unidades de volumen para los productos líquidos, en litro, centilitro o mililitro, y en unidades de masa para el resto de productos, en gramo o kilogramo. La etiqueta tendrá que incluir la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad del producto. Se expresará mediante las leyendas consumir preferentemente antes del y consumir preferentemente antes del fin de. Estas indicaciones irán acompañadas de la fecha o de la indicación del lugar del envase en el que figura este dato. También se indicará el lote, es decir, el conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido, fabricado o conservado en circunstancias similares. Por último, otro de los datos que incluirá la etiqueta es el lugar de origen o procedencia del producto, especialmente en los originarios de países no pertenecientes a la Unión Europea. ¡Gracias!